muy buenas a todos y bienvenidos una tarde más al canal de twitch de ramen para 2 hoy me han abandonado mis compañeros a la nave otaku pero la hikikomori no está sola porque estoy con leo escarano editor de monstruos editorial cómo estás leo cómo va todo bien muchísimas gracias por la invitación a ti por dejarnos un poquito de tiempo teníamos muchas ganas de charlar de hablar de la editorial que ya se ha formado un buen catálogo en un año hemos cumplido un año este último mes estamos muy contentos así que vamos a hacer un repasito a todo y pues bueno nos dejaremos un poquito el calendario editorial de del año para para los últimos compases de la entrevista así que antes de empezar obviamente primero de todo saludar a la gente del chat que estáis por aquí que siempre estáis dando caña hoy estoy solo así que me tendréis que perdonar si no estoy tan atento al chat pero mi recomendación si queréis hacer alguna pregunta leo relacionado con el tema que vamos a tratar y ya dejamos turno de preguntas un poquito más amplio para el final recordad pregunta mayúsculas dos puntos y así yo de un vistacito puedo ver que estáis haciendo una pregunta para él para el compañero leo pues si te parece leo vamos a ir a piñón porque lo dicho ha sido solo un año pero yo creo que ha sido un año que ha dado mucho de sí hace más de un año se abrió la cuenta de twitter con esta editorial independiente novelas gráficas y manga en ediciones de colección al menos eso pone en la descripción pero iremos hablando de que ha tomado yo creo que un rumbo más concreto y quería preguntaros un poquito cómo nace monstruos bueno si obviamente la primera presentación de la editorial fue a través de redes sociales con cuentas que se fueron abriendo lógicamente cuando uno planifica y planea desembarcar en el rubro editorial lo primero que tiene que preparar antes de comenzar con la prensa o comenzaron las primeras publicaciones en tiendas es redes sociales tener la página web etcétera y bueno una vez que se abre una red social siempre hay muchos lectores o fanáticos atentos a ver lo nuevo y se va comenzando a realizar pero igual nosotros comenzamos con actividad en redes muchos meses antes de nuestras primeras publicaciones creo que fue octubre y recién nuestro primer libro sale en obrero bueno eso también se debe un poco ya ha quedado en el tiempo quizás no no se recuerde tanto pero un momento donde se había atravesado una gran crisis de papel donde era muy difícil conseguir papel en europa y en el mundo porque no era no era solamente españa ni francia en italia los únicos países que estaban afectados por esta crisis en eeuu las grandes editoriales estaban avisando que no podían reimprimir clásicos o que depende qué editorial lo que sería solamente se iba a publicar o en tp o en michu y después nos iba a republicar al menos en ese tiempo donde era muy difícil conseguir papel en sudamérica lo mismo en japón también entonces fue fue un momento muy muy complicado y a nosotros lo que nos pasó fue que nos encontramos con conocer editorial nueva recién comenzaba a abrir cuentas en en imprenda y cuando fuimos a decir bueno queremos imprimir estos libros no tenían papel porque ya el papel que tenían destinado a otras y tres que ya habían reservado con antelación de fabricaciones eran difíciles y ahí nos encontramos con una iniciativa no de decir qué hacemos esperamos para publicar vemos de publicar en otro país tratamos de abrigar en imprentas de países limítrofes pero nos encontramos con el mismo escenario con que las imprentas de las pocas que tenían papel ya ese papel lo tienen reservado para otra para la producción de sus editoriales claro y decidimos publicar los perdón imprimir los primeros libros en sudamérica porque bueno nosotros también tiene sede latinoamericana muchos de los libros que se publican en españa también se publican en latinoamérica y la idea fue bueno imprimimos en latinoamérica y mandamos los libros para españa pero nos encontramos con otro escenario conflictivo que fue que los buques no estaban saliendo producto de la pandemia con los mismos tiempos que antes que no sólo obviamente había una crisis de papel sino que había una crisis de metal que hacía que los buques no tuvieran repuestos entonces había muchos buques que estaban esperando metal para para repaccionarse y tener más disponibilidad y al mismo tiempo que lo que había generado la pandemia era muchos retrasos de buques que no habían podido salir entonces había como una larga lista de espera para poder hacer un envío entre eso entre eso y el papel me imagino que entonces pues ese tiempo que tenéis planificado se fue alargando exactamente uno está acostumbrado que puede haber demoras claro cuando uno hace como editor un plan editorial que dice bueno voy a publicar marzo abril mayo junio por ahí un libro que vos planificaste para marzo por un problema sale en abril o por ahí sale en junio es común normalmente los cronogramas en un 90 95 por ciento por ejemplo hay un 10 por ciento de libros que no salen en fecha porque no se aprobó a tiempo porque un problema de imprenta un problema en la gobernación un problema en la distribución es muy normal pero una cosa es un desfasaje de semanas o de un mes y otra cosa es por ahí los 6 7 8 meses que estuvimos sin poder salir con las novedades a la calle por problemas que eran extraordinarios del momento y no habían pasado ni antes ni que por suerte volvieron a repetirse eso quizás generó como una desconfianza del público de si bueno nace una editorial que dice que va a publicar y no estaba publicando puede ser un club bueno la realidad es que no teníamos unos incumplentes que tampoco son fáciles de explicar en redes sociales claro uno puede comunicarse pasa esto y de nuevo alguno va a decir lo entiendo otro va a decir mira es una excusa quiero los libros no te creo entonces por ahí la estrategia nuestra la decisión fue bueno no anunciamos más nada mantengamos como un silencio de radio hasta que tenemos el libro en la mano y ahí sí volvemos a foja cero reiniciamos y ya con los libros listos para distribución decir esto sale esto va a salir en tal mes este es el libro acá está existe empezó monstruos eso es más o menos lo que fue la génesis de nuestros primeros días son otros primeros meses justamente lo comentaban por el chat y es algo que obviamente era de obligatoria pregunta en un canal relacionado con el manga es que sobre todo al principio a monstruo se le relacionó si no me lo comentaba un poco por 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 temas no no sé si legales o menre en plan cuando inscribes la empresa en documentación oficial se le relacionaba con ybrea no sé que nos puedes comentar al respecto porque sabemos que incluso ybrea españa en el día de la salida de los primeros cómics de monstruos hizo un comunicado en plan que al menos que sí que hay un colegueo presente ya más ahí no sé qué relación tiene monstruos con con ybrea si nos puedes comentar si como lo hemos dicho en varias entrevistas mismo la que se publicó en zona negativa con como la presentación de la editorial monstruos es la unión de varios editores de argentina y de españa que colaboran y forman esta editorial la parte de ybrea es eran parte de la sociedad inicial nos prestaron infraestructura nos ayudaron con el asentamiento con la distribución y lógicamente nos dieron la bienvenida inicial pero monstruos es una variedad de editores no es que es una subsidiaria de ibrea ni un imprim de ibrea ni nada por el estilo sino que monstruos es una editorial independiente donde hemos trabajado estamos trabajando personales de diversas y tres o de hecho trabajaba en omniprés en argentina era el editor de ese bueno ahora estoy trabajando para monstruos si había que sí que había un una relación inicial me imagino que eso para para intentar no sé si asentarse pero si al menos dan los primeros pasos y aparte de ahí pues los diferentes editores me imagino que habéis trabajado pues para crear algo que yo creo que es una línea editorial bastante bastante única yo creo porque sí que te pones a ver el top 5 series más vendidas de 2022 y ahí hay cosas muy potentes leo ahí hay primero de todo ya por empezar a hablar de títulos primero de todo pues tenemos en el top 2 a power rangers y este fighter que son dos franquicias mega mega potentes si a ver hay que entender que no uno cuando trata de armar un plan editorial o más cuando tratas de desembarcar y dar los primeros pasos como editoriales en un mercado tan grande como es el español como es el de españa con editoriales tan grandes con realmente multinacionales monstruos que ya tienen a los más grandes autores tienen las principales franquicias tienen las series más punteras de eeuu tienen los mangas principales no es fácil hacerse un lugar si no desembarcas con alguna franquicia o alguna marca o alguna serie que te haga visible nosotros arrancamos publicando 2 3 4 títulos mensuales y después por ahí con una sola editorial que publica 40 títulos en un mes entonces cómo logras que monstruos llegue a que el lector lo conozca más allá de la prensa o de la discusión que uno pueda tener y ahí es cuando el el editor o los editores nos ponemos a trabajar y decir bueno busquemos series importantes busquemos marcas busquemos también lo que nosotros consideramos que no se está publicando y que se podría publicar y que el lector está pidiendo o quiere o encontrar justamente la beta de decir bueno todos están publicando terror pero por ahí también hay un lugar para la ciencia ficción bueno saquemos alguna serie de ciencia ficción o viceversa todos por ahí está la moda de la ciencia ficción y nadie publica terror hasta que uno publica terror funciona y después todos vamos acomodando no hay muchos ciclos editoriales donde uno tiene que ir leyendo y dándose cuenta de lo que lo que se está vendiendo pero que al mismo tiempo también hay como una necesidad por parte del lector de decir yo también quiero leer determinada serie y creo que power ranger era una de las grandes licencias una de las grandes franquicias quien por alguna razón no sé si es porque había pasado desapercibido en el momento de su lanzamiento porque quizás ninguna editorial se había volcado a publicarlo pero estaba disponible que a nosotros nos gusta a mí particularmente me gusta mucho yo soy muy fanático de los power rangers desde chico fanático de la serie fundamentalmente de mighty morfín y creíamos que era una buena marca una buena franquicia al mismo tiempo una buena serie de cómic para pulgar porque no solamente decir bueno publicó los power rangers porque a los nostálgicos por ahí le puede interesar o porque por ahí la marca no al mismo tiempo los cómics de los pobres están bueno el multiverso que se ha creado en las series paralelas las novelas gráficas realmente tienen un gran cuidado por parte bueno de saban en su momento dejado actualmente en colaboración con boom el arte es muy bueno están ligadas muchas veces a la serie de televisión en otro momento continúan en otro momento tienen su propio universo incluso hace poco se han reiniciado las series para nuevos lectores creo que boom está haciendo un trabajo muy bueno con la franquicia de power ranger y no es casualidad que sea uno de los títulos más vendidos porque realmente es un titulazo que está muy muy interesante y no solamente para los fanáticos sino para cualquier lector de cómic les puede gustar y street fighter fue algo similar decir bueno es una marca es muy popular los cómics de videojuegos normalmente suelen funcionar hay muchas editoriales colegas que están publicando de otros personajes hay como un revival actualmente todo lo que es la cultura de la nostalgia y nos parecía que también los cómics de videojuegos estaban buenos que había que publicarlos lo dividimos en seis tomos iniciales ahora acabamos de publicar el cinco estamos muy cerca de cerrar la primera etapa y por suerte está vendiendo muy bien por suerte hay mucho fanático que se ha volcado por estas ediciones de hecho en los próximos meses estaremos reimprimiendo el tomo uno que está dotado así que por ese lado estamos muy muy contentos y al mismo tiempo obviamente fuimos también pensando cómo armar una línea editorial hay que entender que al principio cuando uno como lo decía antes no cuando uno arranca no es que puede elegir a todos los jugadores sino que tiene que ver los jugadores que están libres y lo que está disponible en medio que sobre la marcha vas armando la línea editorial porque yo puedo tener un horizonte planificado puedo decir quiero publicar a o b pero por ahí tengo disponible c y mientras voy publicando cd por ahí puedo ir llegando a la oe o por ahí lo que estoy publicando me abre el abanico de posibilidades de otras y otras licencias porque encontré un público que me acompaña y me está pidiendo algo yo yo soy es la duda que tenía porque por ejemplo street fighter fue como uno de los últimos títulos que anunciasteis en esa primera ondada de licencias y fue una grata sorpresa y también una pequeña duda de una editorial que en un principio aún no ha publicado nada o que ha publicado dos lanzamientos recientes se ha hecho con una de las franquicias de videojuegos más importantes de la de la historia como llegáis a power rangers como llegáis a street fighter como llegáis incluso a magic que ahí parece que parece moco de pavo pero es otra de yo creo de las franquicias potentes del catálogo sin después entrar en los grandes cómics que hay unos cuantos y después los comentamos pero estas franquicias como llegáis a ellas empezando por ese fighter y después al resto como te comentaba anteriormente no monstruos es somos diversos editores que ya veníamos trabajando no es que si bien la editorial es nueva ese título es nuevo el personal no desde los que trabajaban desde españa como lo que estamos trabajando en argentina manteníamos un contacto con las diversas editoriales del mundo de eeuu de europa japón entonces cuando planificamos todo era así no es que éramos paracaidistas que de golpe queríamos publicar algo sino que ya teníamos una un bagaje un currículum claro tenemos currículum éramos conocidos teníamos un trato con las editoriales y bueno les explicamos sobre el proyecto que estábamos armando en españa sobre lo que queríamos hacer con españa y con latinoamérica y los títulos que nosotros queríamos publicar y bueno dentro de esos títulos vimos lo que estaba disponible y lo que querían dar también porque a veces también los autores son las marcas hasta que vos no tenés algo publicado que tengas o por más conocido que seas o por más trabajo que hayas hecho con ellos anteriormente es otra cosa esta es una editorial nueva que se va a publicar en españa que nosotros tenemos determinadas pretensiones o que queremos publicarlo de determinada manera pero bueno hasta que no esté el primer libro en la mano es como después es un efecto dominado una vez que vos sacas un libro acá ya listo ven que hay credibilidad que los libros se publican le puedes mostrarle a su público de esta manera público en tapadura con esta calidad con esta impresión era más que cuando tienes una prueba en mano y se la puedes enviar es otra cosa no no vale la palabra no las palabras se le llevan el viento pero el papel en tapadura posiblemente aguanta un poquito más de ventada no obviamente que las relaciones más las relaciones personales son muy importantes en las negociaciones no te digo que inclinan la balanza pero si le ponen una pesita extra pero después obviamente se sostiene todo con el trabajo ideal de día a día entonces me entiendo como que al fin y al cabo el currículum de todos los editores que formáis monstruos fue posiblemente el primer paso que os hizo os permitió abrir algunas puertas para después ir pillando el rodaje que habéis pillado a lo largo del año otros nos fue ayudando a comenzar las conversaciones no a la hora de leer y poder entablar nuevas relaciones comerciales con las diversas editoriales después bueno fue la fue la selección y fue ver dentro de lo que estaba disponible que creíamos nosotros que podría llegar a funcionar y al mismo tiempo que estuviera en una línea como para que la gente identificara monstruos con determinado estilo de producción de cómic y yo creo que más o menos sí que se ha ido notando por ejemplo yo creo que adventure man que se coló en el top 3 de series más vendidas en 2022 podría ser un poquito uno de las patas más allá de las grandes franquicias de la propia editorial tanto por estética como por tono si la verdad que adventure man es una gran historia fue por suerte en nuestra primera publicación de image es una obviamente estoy inventando nada ni dando clases de wikipedia pero es una de las tres punteras independientes de las más importantes que hoy por hoy engloba a los mejores y más exitosos autores franquicianos que hay y la posibilidad de poder publicar de adventure man poder publicar a mac fraction como uno de nuestros primeros lanzamientos no sólo nos llenó de orgullo sino que nos ayudó justamente a poder posicionarnos y decir bueno monstruos no es solamente franquicias retro como street fighter como magic como poderes sino también cómic de autor moderno cómic de autores conocidos bueno eso después nos salió la puerta para para los futuros lanzamientos que tuvimos no y que fuimos anunciando pero creo que fue nos sirvió como un primer puntapié por ejemplo aquí me gustaría en este tipo de historias más actuales aunque completamente fuera de género del género anterior hablamos de sweet paprika que para mí ha sido toda una una sorpresa no la tenía bicheada pero nunca lo había podido disfrutar la he gozado de principio a fin además creo que habéis hecho un trabajo muy bueno con el tema de los extras de hot paprika que son un buen añadido y pues el arte de mica de mica es espectacular no sé si quieres añadir algo de de sweet paprika porque creo que habla habla casi por sí sola la publicación de mi hija fue también un gusto que nos dimos nos gusta mucho el trabajo de milka es una de las grandes artistas emergentes desde italia que está publicándose en eeuu actualmente con mucha buena repercusión va a publicarse en japón este año también la obra es muy buena y nos gustó eso de poder jugar con las dos ediciones con sweet paprika y que también estuviera la edición de hot paprika por eso hicimos actualmente se puede conseguir sweet paprika sola o la edición que viene con con el agregado de hot paprika más chico en blanco y negro no censurado creo que es una edición muy bonita al mismo tiempo es un cómic muy divertido y que te permite tener dos lecturas en una misma aventura sí sí totalmente e incluso casi para dos tipos de público alguien que quiera un poquito algo más soft y algo que se quiera ir un poquito al lado más hot y antes de pasar un poquito a lo que vendría siendo ya meternos en el en este año 2023 que habéis empezado como una arrolladora lleváis dos meses de infarto casi me gustaría hablar un poquito del tema de distribución porque a ver vosotros comis están disponibles a pesar más de grandes superficies y todo en el último año especialmente a partir de la mitad si no me equivoco estuvieron disponibles en la comiquería que es esta tienda que también es parte de rea y después también tenéis una colaboración con con fandogamia que son básicamente otro punto de distribución sobre todo en eventos en eventos casi casi que siempre se pueden encontrar vuestros cómics en el stand de de fandogamia cómo funciona por por estas dos partes la distribución y si va a continuar a lo largo de este año no es nuestro todos nuestros libros pueden conseguirse en todas las tiendas de españa siempre y cuando no las tiendas trabajen con nosotros obviamente y si no se pueden solicitar si hay una tienda de algún de alguna ciudad que no no tenga nuestros productos es cuestión de hablarlos con los dueños y que ellos nos contacten para que lleguen pero al mismo tiempo si tanto ibrea como fandogamia nos están nos han ayudado para lo que es la venta online por un lado y la presencia en eventos por el otro son colaboraciones entre editoriales como te decía antes nosotros somos editores que venimos hace un tiempo trabajando las relaciones personales ayudan mucho y eso nos permitió en nuestro primer año nuestro primer desembarco bueno las colaboraciones con otras editoriales nos sirvieran para para hacer más visible a monstruos y para tener llegada no sólo la tienda sino también de forma online y presencia en eventos si la verdad que sí que yo creo que se ha notado en en ambas partes y ojalá podáis extenderla esta colaboración en el tiempo porque yo creo que son fructíferas por ambos lados tanto por tanto como para nosotros como editorial como para a nivel online y a nivel de evento ampliar un poco catálogo y que la y que pueda llegar a más público eso siempre yo creo que se se agradece y es el objetivo de todo editorial a nosotros y a ninguna idea le sirve volverse de nicho volverse para muy pocas personas uno tiene que también dentro de lo que publica tratar de tener la mayor cantidad de llegada a la mayor cantidad de público posible y a la mayor cantidad de dentro de ese público la diversidad de géneros y lecturas que hay al mismo tiempo tener la mayor presencia en tiendas presencia online presencia en eventos porque siempre hay nuevos lectores que te descubren no es que tocas un techo siempre nuevos lectores que se van generando o que por ahí tus títulos les pasaron desaparecidos hasta que publicas algo que le llama la atención incluso aquí en el chat ha habido prueba factible de ello alguien ha dicho acabo de ver que tienen sirenas más o menos ha sido momento eureka y momento de momento en vivo de de algo así que sucede y antes ahora si de pasar a 2023 tenéis un catálogo muy amplio si nos paramos a mirar todo yo creo que podríamos tirarnos horas y horas la verdad es que tenéis un catálogo muy fructífero en tan solo un año y para todos los gustos me gustaría que a más allá de los cinco top ventas que hemos comentado y de esas mega franquicias algún cómic que creas destacable del primer año si tuvieras que recomendar uno yo voy a recomendar otro espero que no puede incidir contigo o ahora no sé si no recuerdo el top pero si yo tuviera que recomendar uno y va muy en sintonía con lo que a mí me gusta publicar es el zorro de alex tot me parece que primero es un cómic que todos deberían leer porque justamente es como la génesis misma del cómic los dibujos el guión de todos es excelente al mismo tiempo la edición es hermosísima en el formato álbum es una edición mucho más grande que la del cómic normal y cuenta con un capítulo especial escrito por Howard Sheikin y dibujado por Eduardo Rizzo especial para la edición que para mí lo complementa y todavía lo ponen mucho más en valor si totalmente la hay esa edición es imprescindible además fue de vuestros primeros lanzamientos y no fue en el primer mes estuvo rozando el segundo y yo creo que fueron unos primeros pasos muy muy notorios y de los que dejan huella sin duda es el zorro es imprescindible para cualquier lector de cómic creo que ahí sin duda a mí me gustaría recomendar lo que para mí fue la primera compra del editorial y una grata sorpresa que no conocía es money shot money shot me pareció fantástica gamberra divertida cachonda en todos los sentidos posibles la trama es catastrófica al leerla pero maravillosa en cómo funciona y fue una un sorpresón me gustó muchísimo y yo es uno de los que que destacaría del primer año más allá de la línea valiant que recuperar la línea valiant yo creo que al menos en españa fue día de celebración nacional casi vi las redes ese día y se celebró se celebró mucho cómo fue recuperarla si hay muchísimo lector y fanático de valiant que por suerte nos han acompañado en las primeras publicaciones y bueno valiant actualmente está como una reconstrucción están como reorganizando nuevas series en el último año han publicado muy poco en eeuu que eso se dio reflejado que también las publicaciones de monstruos se dilatará en cuanto a valiant pero ya no han anunciado nuevas series han comenzado a publicar nuevas miniseries entre finales de año y principios de este año así que esperamos continuar con con la línea muy poco tiempo no tenemos anuncios de momento porque como decía baña está como reorganizándose reestructurándose y todavía no está muy bien claro cómo va a ser la publicación del año pero una vez que nos todos nos pongamos de acuerdo seguramente haya continuación de la línea un poquito como se dice no tiempo tiempo al tiempo pero bueno me imagino que habrá como has dicho me imagino que habrá tenido un gran apoyo y el suficiente como para seguir interesados dentro de la línea si obviamente hay hay muchos fanáticos de valiant lógicamente uno tiene que saber hasta dónde puedes tener la popularidad una serie que otra hay autores que venden más autores que venden menos dibujantes que venden más series que venden más pero siempre uno sabe el techo o el punto medio donde una serie tiene que alcanzar como para decir puedo continuar y bueno valiant está en ese sentido valiant nosotros decíamos vamos a publicar estas series creemos van a vender tanto y vendieron lo que nosotros queríamos que van a vender no vendieron menos que eso entonces la idea es seguir publicando la hay hay alguna serie de el primer año de monstruos que digas ha vendido por debajo de la de la previsión no por suerte no por suerte no todo lo contrario como el caso de street fighter por ahí no en street fighter creía que iba a vender bien pero superó nuestras propias buenas expectativas no porque siempre fuimos coherente con las expectativas nosotros sabíamos que era un primer año y por más que el título fuera excelente o con grandes autores está la dificultad de que nosotros nos hagamos conocido no es que solamente va a vender el título porque lo escribe matt fraction porque lo escribe mi candolfo porque es el zorro alex totti ya está sino que monstruos tiene que hacerse conocido las tiendas tienen que confiar en que van a vender ese producto y comprarlo los lectores tienen que conocer a la editorial entonces es como todo un efecto dominó quizás en este segundo año las expectativas van un poco más porque uno dice bueno ya es el segundo año ya tenemos un catálogo ya tenemos un montón de series y cuando digamos bueno ahora vamos a publicar valiant con otras expectativas ahora vamos a publicar la serie que fuéramos a publicar con otras y esas expectativas año años subiendo porque van de la mano del crecimiento que tiene que tener la editorial no van a ser las mismas expectativas el día uno o en el mes uno que en el mes 14 que en el mes 38 total si va un poquito increciendo claramente y las fichas de dominó al fin y al cabo pues tienen que ir cayendo y a ver a qué ritmo lo hacen si te parece pasamos a los primeros anuncios de este año que hay bastantes primero el día 12 enero un poquito aún con las uvas en la boca y con el caballo el champán en la copa pues anunciaba 8 series algunas de ellas continuando con franquicias como como magic en este caso con master of metal y de hay de planes walker pero para que los hacéis con rocketer que eso que esto me lo tienes que contar cómo llegaron quita a las manos de monstruos y no os hacéis solo con la obra original sino que os hacéis con cargamento de la predicción y además os hacéis con aventuras que es un poquito un recopilatorio de los autores si va un poco de la mano con lo que te mencionaba anteriormente no lo que a mí me gusta publicar son grandes autores grandes clásicos de cómic si bien no armamos una línea editorial para ese lado si cada tanto tratamos de publicar en el formato álbum que es como fue el caso del zorro alex tot obras cumbres entre comillas del cómic internacional y ahí fue cuando se nos ocurrió publicar el rocketeer de stevens y en el medio de la negociación armando los planes editoriales decidimos bueno no saquemos solamente este tomo único sino que probemos a ver cómo está el personaje actualmente es un personaje que tiene una larga data en hispania de fanatismo pero de nuevo los lectores se van renovando los tiempos cambian y ahí fue cuando dijimos publiquemos la novela gráfica de marc way y publiquemos la antología que es rocketeer aventuras para tener un tanteo desde el personaje en la actualidad el rocketeer de stevens va en sintonía al zorro alex tot y en sintonía a lo que es sirenas de short pérez mismo formato formato álbum hoy creo que ese de que es nuestra distribuidora estuvo mostrando la edición de sirenas y la idea es esa no es tener una como una línea de publicación de grandes autores de grandes obras cumbres pero rocketeer nos dio la posibilidad de también probar con algo más más de la actualidad que al mismo tiempo también hay grandes autores pero bueno no no para publicarlos como un formato álbum o como para destacar el rocketeer de marc way pero sí cargamiento de la perdición es una gran miniserie de un personaje muy popular y con un gran equipo creativo si además más o menos revisando aquí fechas todo lo que anunciasteis en esa primera tanda sale como muy tarde en junio o sea básicamente os voláis todo todo este tipo de novedades al menos su primera publicación antes de la primera de la primera mitad de año como está siendo el inicio de 2023 para mostro en ese sentido habéis subido mucho la cantidad de novedades al respecto del año pasado o vais escalonadamente como lo está llevando no vamos escalonadamente porque de nuevo en nuestro primer año tampoco hay que saturar nuestra propia estructura de mercado hay que ir creciendo pero no pasos agigantados y la idea es ir renovando las series que vamos sacando a medida que una miniserie termina continuarla con otra ir apostando cada vez a más y creciendo con el catálogo pero en el último en el último trimestre ya hemos inaugurado nuevas series skoda hongsi pilot bueno ahora vamos a comenzar con rocketeer la idea es esa es es ir renovando el catálogo constantemente si la verdad es que siempre está como en constante evolución siempre están pues eso power rangers ahí en publicación con los volúmenes está por ahí ice cream man que aún continúa en en publicación pero siempre hay algún tomito único siempre hay una nueva serie que empieza y yo creo que eso o engancha nuevos lectores o posiblemente retoma lectores que no están siguiendo alguna de esas series que tienen una periodicidad o una continuidad un poquito más larga si siempre va sincronizado la posibilidad también que nos dio power rangers de poder llegar a nuevos lectores con con franquicias en los que sobre que realiza como fue el crossover con las tortugas ninja el crossover con goxilla que eso también nos permitió decir bueno probemos con un título de goxilla que está al salir en los próximos meses que es la guerra del medio siglo y al mismo tiempo ir renovando y ir tratando de llegar cada vez con mejores publicaciones o con nuevos autores o con nuevas series o con nuevas franquicias a cada vez más lectores ir posicionando la editorial y la marca a medida que van pasando los meses en las tiendas a medida que crece el catálogo tiene que también porque el catálogo puede crecer con una misma serie como power ranger que tenemos go go y mike y morphe cada una van a ser siete o ocho tomos entonces vos decís bueno listo tenemos quince tomos solamente de power ranger o street fighter o bueno hay crimen que antes me preguntabas alguna serie que recomiendes también la recomiendo mucho es una serie excelente es una serie de antología historias cortitas del terror están ligadas todas contadas por el legadero pero que van jugando con lo psicológico no no es solamente go la última el último tomo que publicamos tiene una de las historias célebres de ellos que es la del paríndromo que se puede leer son dos historias porque la podés leer de principio al final es una historia y de final al principio es una historia entonces es como que también te saca un poco de lo que es lo básico del cómic hay que más juega mucho con eso con recursos con recursos desde el guión como de lo estético de martín morazzo que es un dibujante argentino que le pone una impronta y un estilo muy particular al cómic y creo que si no si hubiera otro dibujante no sería lo mismo entonces también es una serie que te recomiendo muchísimo y que por suerte era muy pedida muy esperada y tenemos una gran cantidad de lectores que la sigue cada vez que publicamos un montón si he leído maravillas sobre todo por redes he visto mucha gente enganchadísima a screen man y sin duda habrá que echarle un buen un buen vistazo porque solo he oído maravillas te quería preguntar un poquito hemos estado hablando como siempre de de público no ampliar el público pero no sé leo cuál crees o cuál es y si los 10 si tienes él si tienes él el dato de de cuál es vuestro lector medio es decir qué tipo de lector o lector es el que más os leen qué franja de edad si 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 alguna clase social que a veces suele pasar según pero más o menos cómo es vuestro lector y si os gustaría llegar a un lector que ahora mismo no estáis llegando si os si creéis que os falta algún tipo de obra para llegar a ese público actualmente no solamente en españa no sino a un nivel mundial el lector promedio de cómic americano independiente está entre los 25 35 40 años es la franja de mayor consumo para este tipo de producto después para lectores de lo que son las grandes franquicias como el c marvel ahí sí quizás está más entre los 30 50 años de lo que es independiente el lector se puede consumir es entre los 25 35 40 años más cercano a los 30 quizás y ese quizás es tal vez no no nuestro público activo hoy de de mayor caudal a donde apuntamos y creo que es a lo que apunta todo todo editorial que es para el crecimiento y es para que es el crecimiento continuo a lo largo de los años es la renovación de lectores con la generación de jóvenes lectores tenemos algunas ideas de publicaciones pero ahí quizás es lo más difícil porque tiene que ir acompañado por una gran campaña de llegada porque si justamente ese lector no está consumiendo es por algo porque o no le interesa o no le llama la atención leer entonces no es lo mismo decir bueno publicó rocketeer que sabes que es conocido que va a haber un caudal de lectores que les interese ya tienen otra edición no porque tiene una edición incompleta porque lo conocían por otra editorial es decir bueno voy a publicar el cómic para chicos de leo escarano y cómo logras que el lector potencial conozca y compre este cómic ahí llegaba mi duda estaba pensando digo claro digo con este catálogo posiblemente hacer una renovación generacional es complicada me imagino que el propio catálogo tendrá que ir haciendo esa renovación a medida que vaya cambiando la generación sí pero también hay como te decía antes no hay como una nueva moda por suerte por lo que es lo vintage o lo retro revival y eso hace que también las nuevas generaciones ya sea con nuevas películas también o con nuevas series o con nuevos productos de la cultura pop quizás street fighter antes no estaba y hoy por ahí está más a la vista de los chicos power ranger que es el caso más más común en este sentido no desde que lo compró hasbro nuevas películas nuevas series ahora se va a salir el mes que viene por netflix el especial de los 30 años entonces hace que se posicione y te ayude a llegar a nuevos lectores porque el que quizás está viendo las temporadas nuevas de los power ranger pensemos en algún chico de 12 15 años que no consume cómic que no conoce los mighty morphing pero está viendo las nuevas temporadas y ve la nueva película o ve el nuevo especial de los 30 años y ahí quizás le genera una curiosidad y entre decir bueno me veo las temporadas de los 90 que por ahí por la estética o por cómo es no le llaman la atención yo siempre digo tiene tienen su encanto pero bueno conociendo con eso no puedes competir el factor nostalgia es te pasa como un camión yo creo en ese sentido pero pero bueno yo creo que por siguiente eso si no entran por la serie el cómic son mucho más claro son mucho más atractivos mucho más atractivos no me voy a ver 300 capítulos hasta que aparece el ranger verde compro el cómic y me va a enganchar porque el estilo de dibujo es más actual porque las historias están más pensadas para los jóvenes de ahora entonces esa es la posibilidad que nos da y es la posibilidad de también te da el cómic de generar nuevos universos no no es pasaría que muchas veces cuando uno busca un idea original la busca en un libro en una historieta en una novela y después se lleva a la pantalla total sí sí y si te parece para ir ya antes de tengo un par de preguntas un poquito fuera de catálogo y las dejaré para el final antes de hablar un poquito del elefante en la habitación vamos a llamarlo así se huele algo en el ambiente que vamos a hablar de algo lo vamos a dejar para el final pero vamos a hablar primero porque este mes de febrero habéis decidido ir anunciando semanalmente nuevas licencias todas todas relacionadas obviamente con la novela gráfica y el cómic me gusta mucho porque ha habido mucho terror no sé si estáis intentando meter también la patilla un poquito más en este tipo de historias porque por ejemplo no sé cuán de terror será siete hijos pero razor blades o el armario tienen pinta de pesadilla bueno si vas a darle es una antología de terror es una antología dirigida por tinio en donde comenzó a publicarla en su newsletter de forma independiente luego lo publica y mech y lo que hace es pararse y decir bueno yo soy un autor consagrado yo soy un autor que a mí me consumen me compran por mi nombre voy a darle la posibilidad a nuevas voces del terror para que publiquen historias cortas bajo mi tutela en una publicación que yo dirija y eso es razón es una antología de terror de historias cortas diversas ahí tenés terror psicológico tenés terror terror clásico tenés reversiones de historias de adaptaciones donde están las historias que escribe tinion y donde tinion le da la presentación a nuevos voces del terror muy buenas en los casos en el mismo tiempo tiene colaboraciones de autores actuales que también han participado en esta antología tienen entrevistas realmente es una publicación muy buena a mí me gustan mucho las antologías en argentina y a nivel mundial es un género que se ha perdido pero muchas veces excepto en japón no que están las revistas que son el manga comienza a publicarse si no semanalmente o serializadamente y luego salen tomos es una lectura que a mí me gustaba porque vos ibas como es como ver un capítulo de televisión una serie iba siguiéndola semana a semana o mes a mes pero razzor blake es una gran antología de historias cortas que empiezan y terminan centralizadas en el terror es como tinion lo define como un magazine de horror pues yo me llama mucha atención el hecho de que un auto reconocido haga un poquito de tutelaje y deje como como abierta tanta la expresividad en un medio que a veces incluso es un poquito marcado por las tendencias la verdad es que es la que más me llama la atención está rato así que muy buena pinta y después dentro del mismo tinion tenemos la publicación del armario ambas publicaciones a nosotros también nos ponen muy contentos como editorial porque son las primeras publicaciones ya de autor es mucho más consagrados no es decir bueno hemos publicado por un año y hemos logrado que y no nos diga si podés publicar mi obra eso ya es un reconocimiento a la breve trayectoria que hemos tenido y el armario es una historia de terror también como casi todo lo que escribe tinion actualmente pero más de un terror psicológico más de un terror familiar es una historia de una familia que decide mudarse tiene que hacer un viaje de una punta a la otra de eeuu típica historia donde no el padre se muda por nuevo trabajo o porque bueno en este caso lo que buscan es no no están teniendo buenos momentos familiares y creen que lo mejor es un cambio de aire un cambio de ciudad para ver si pueden generar una nueva armonía y la hija de esta familia veía o encontraba monstruos en el armario que es lo más clásico que uno cuando es chico o es abajo de la cama pero la particularidad es que en la nueva casa donde está se da cuenta que los mismos monstruos están han viajado con ella entonces ahí es como que el padre lo primero que hace es decirle bueno es tu imaginación no somos de verdad pero cuando el padre empieza a investigar estos monstruos ya se empieza a destrabar que no que no son tan irreales los monstruos en el mismo tiempo empiezan a salir a la lucha monstruos personales de la historia del padre es como que ahí se pone un entramado mucho más perverso piel de gallina es sólo con la con la sinopsis ya un poquito de caguedad o sea así que sí que vais potentes con él con el terror y hablando yo creo que de autores y autoras consagrados está también la que hemos comentado al principio siete hijos porque está ahí y el gil y ganadora de un premio de isner claro es la vuelta desde el día al email como con una propiedad de autor no y si el tiempo sigue a ver es una historia que mezcla la ciencia ficción con el terror porque lo que te plantea es una y ahora la palabra pero es como una profecía y está no me venía planea la plantea una profecía que se hace que dice que bueno que en tal día van a nacer siete hijos iguales de diferentes madres y uno de esos los siete elegidos va a ser como la reencarnación de cristo va a ser la llegada de un nuevo elegido en la tierra pasan los 21 años uno se manifiesta como es elegido y ahí empieza todo el problema de si es verdad si la profecía es cierta y es la reencarnación de cristo o del demonio y juega con un poco con la realidad de un entramado político porque empiezan a aparecer gente que no quiere que haya un nuevo mesías en la tierra entonces empieza a ser perseguido no solamente la parte posapocalíptica de la profecía sino también la parte más mundana de la gente que quiere matarlo porque supongamos hoy en día te dicen bueno él es el nuevo hijo de cristo y tenemos la iglesia tenemos los políticos tenemos un montón de estructuras a las que no le conviene que haya una figura de feo fuerte entonces si el hijo juega un poco con eso se dan el lujo de decir bueno creamos nuestra propia historia posapocalíptica donde no solamente hay terror y hay predicciones y hay profecías sino que hay guerras como muy entretenido hombre pinta pinta potente además yo creo es por lo que me cuentas parece una de estas obras que pueden venir muy bien dentro del panorama actual un panorama actual a nivel político en contacto en constante conflicto siempre también incluso con la propia fe de no sólo la religión cristiana sino con las religiones del mundo en general y tiene muy pinta de tener un mensaje potente la verdad muy buena muy buena pinta está está esta obra que es siete hijos y después nos quedaría por ejemplo el versus original si zombies ver tus robots classic y así realmente es una gran serie que bueno se había publicado anteriormente de forma independiente los autores lograron en el último tiempo hacerse con los derechos de propiedad intelectual y lo que hicieron es comenzar a republicar la serie por image retocando obviamente los los dibujos sumándole historias nuevas historias tiene como complementos de muchas historias cortas donde te muestran el origen de determinados personajes hay muchos pin ups nuevos realizados para la ocasión y una remasterización de la obra es una obra muy divertida como todo verso no es pelea machaca sangre y al mismo tiempo en una historia de comedia de fondo muy muy entretenida hombre la verdad es que tiene tiene pintón tiene pinta de ser entrañable y divertida como comentas así que habrá que también seguirle el ojo estas este último este último ramo de licencias por ahora no tiene fecha la podemos las podemos esperar todas a partir de junio no todas no todas se comenzará a publicar entre las primeras bueno la que vamos a mencionar ahora muy pronto sale ahora en marzo pero en abril y mayo junio empezarán a salir para una última cara del primer trimestre las tendremos ahí puestas y la última que me queda bueno me quedan un par más por comentar que son sunshine patriots que está es lanzamiento en simultáneo con eeuu y después tenemos far south si sunshine patriots es la última hora de hogar checking que nos damos el lujo de poder publicarla en exclusiva y al mismo tiempo en sintonía con lo que va a ser su estreno en eeuu y far south es una es una novela gráfica que se ha publicado en argentina hace casi 10 años que en el último tiempo se ha publicado en francia y que ahora este año va a publicarse en eeuu también y bueno se nos dio la posibilidad de publicarla en españa es un western también son historias cortas dentro del mismo universo y nos da también la posibilidad de comenzar y decir bueno podemos publicar también algo fuera de lo que es el cómic independiente de eeuu sino que también podemos salir el abanico a decir bueno en argentina también hay buenos cómics que no se han publicado queremos publicar también cómics de españa así que en nuestro segundo año poder darnos también la posibilidad de salir un poco de lo que es image boom dark horse y w y decir bueno podemos mirar también a las historias emergentes de sudamérica así que es una gente o a los autores de españa también nos permite decir bueno muchos está creciendo y muchos puede empezar a abrir un poco más su catálogo sí sí que es toda una declaración de intenciones después te haré una puntita relacionada con ello en relación al manga y antes de pasar con el elefante en la habitación me gustaría tocar un poco un par de temas un poquito más generales pero que siempre está bien la ver la percepción desde desde otros puntos de vista no sé si estarás enterado de que en las últimas semanas y bueno mejor dicho casi en los últimos meses en españa hemos sufrido una subida considerable en el precio de los tomos de manga alcanzando pues que un forma que un tomo tan cubón esté llegando alrededor de los 10 euros y pues básicamente las explicaciones que dan las historias es por el tema de la subida de precios de absolutamente todo es decir nos comentaba carles miralles el otro día de arechi manga que ahora mismo les ha duplicado e imprimir algunos de sus tomos los costes y bueno aparte de eso pues parece que la situación del papel no acaba de ser del todo estable algo que también se puede leer de otras editoriales no sólo de manga sino también de de literatura por irnos un poquito fuera de del cómic y del manga no sé a monstruos cómo le afecta esta situación está siendo igual de complicado podemos esperar una subida de precios porque tengo que reconocer que no no soy muy asido a comprar cómic americano pero me resulta bastante potente en vuestro nivel de relación de calidad precio me resulta muy potente sé que no son especialmente grandes en el sentido no son 600 páginas pero bueno lo dicho sean las que sean a color tapadura como como se afecta a vosotros en este caso normalmente este tipo bueno ya he mencionado al principio de la entrevista lo que nos pasó con la crisis del papel cuando la crisis del papel era un problema de stock que no había papel obviamente los precios también es como la ley de oferta y demanda no en ese momento los precios eran inestables porque aparecía un stock de papel y el que tiene ese stock de papel dice bueno se vale uno no te lo voy a vender a uno te lo voy a vender a 1,5 o a 2 porque si no es esto nada y si vos no lo compras debe haber 5 atrás que quieran comprarlo y lo que se está generando ahora es de nuevo están a nivel mundial un aumento en lo que es la producción de papel pero no en la producción en cantidad sino un costo por el contrario hay cada vez una menor producción de papel y hay una demanda constante de esa materia prima lo que hace que y también hay poca regulación también de los precios entonces si a nivel internacional en alguna pastera o alguna papelera sube el precio ya también es como decía antes no un aspecto dominó que hace que si en finlandia sube el papel o en brasil sube el papel o en canadá sube el papel repercutan los diversos mercados que no tenga que ser fundamentalmente donde se esa papelera existe nosotros en argentina pero estábamos acostumbrados a la suba de precios porque lamentablemente vivimos en un momento de los precios no solamente claro no solamente de libros sino de todos los artículos de consumo no hay un precio fijo hoy creo que en argentina uno sale a comprar hasta que la no le alcanza la plata ya no hay un precio que uno diga bueno voy al supermercado o voy a la barbulería y sé lo que valen las cosas si lo puedo comprar lo compro y si no veo si puedo comprar otra cosa para reemplazarlo y con los libros está pasando algo parecido hoy un libro puede salir 100 mañana 120 en un mes 200 en seis meses 400 es muy difícil está bueno la crisis interna del país eso sumado a la crisis internacional y a nivel mundial lo del papel es algo que está repercutiendo en todos los mercados en el último tiempo en españa se ha ascendido mucho que ha llevado a que historiales colegas tengan a ajustar el precio no porque quieran ganar más no no nunca funcionan por eso porque cuando uno se enfrenta a lo que es un aumento de precio lo primero que sabe es que va a perder va a vender menos es lógico porque uno dice bueno vos aumentas los precios y lo estás vendiendo a 8 lo vendes a 9 listo vas a ganar un peso o un euro más por por libro no funciona así porque hay un lector que por ahí no puede comprar porque vos decís bueno es un euro pero no si vos compras 20 libros son 20 euros y si en algún momento más de uno entonces después lo que hace es que los podías comprar 10 tomos por ahí ahora puedes comprar 8 porque sueldo momento tus ingresos no aumentaron entonces tienes que decir dejo de comprar dos series y eso es lo que pasa entonces a ningún editor nos hace gracia aumentar los precios tratamos de estirar ese momento hasta lo que más se pueda tratamos muchas veces de minimizar ganancias es decir o cambiar algunos insumos buscar se puede imprimir en algún lado que nos resulte más barato tratamos de bajar costos antes de aumentar un precio pero llega un momento donde ya no se puede aumentar abaratar costos de ningún lado o donde todo aumenta en un nivel donde lo tienes que trasladar al pvp al precio final y yo entiendo que para el lector es difícil porque yo me pongo del lado también del consumidor del lector digo bueno yo sigo tal serie y aumenta y mi ingreso es el mismo y tengo que comprar y tengo que comprarle a mis hijos los útiles del colegio y tengo que comprar y tengo que seguir con esta con un nivel de vida y decir bueno apartas el ocio lo primero lo primero que se quita todo el mundo es es el ocio sí sí este momento y si me hace difícil y entiendo la queja y la comparto pero hay veces donde no podemos hacer nada simplemente tenemos comentar y esperar a que bueno después la economía de cada persona se acomode y nos pueda acompañar con mayores títulos en el futuro o que haya una inflación o un aumento de salarios que diga bueno ahora el manga o el cómic no está tan caro y lo podrá comprar son son épocas también es que no se vende lo mismo todo el tiempo hay épocas donde a nivel mundial se venden mucho más manga a nivel mundial se venden más cómics se venden mucho más la vd hay momentos donde vos vendes un montón hay momentos donde se achata un poco más el mercado y se vende poco después vuelve una nueva oleada de lectores es muy volátil y variable no siempre es lineal las publicaciones y por eso es que hay editoriales que desaparecen hay editoriales nuevas que surgen hoy por hoy estamos en un momento del mercado muy bueno creo yo en españa donde todo el tiempo surgen nuevas editoriales donde todo el tiempo se publica nuevo material pero si esta escalada inflacionaria en el papel no no puede detenerse a un argumento no lleva una meseta lógicamente va a llevar a que a que se publique menos porque tampoco una editorial puede estar todo el tiempo aumentando precios y publicando cada vez más libros habiendo que va a perder lectores como invertir para perder entonces quizás hasta que se acomode por ahí es este mes estos últimos meses este último año y luego creo que todos los editores más o menos a nivel mundial cuando charlamos entre sí nos damos cuenta de que este año va a ser complicado para la industria y quizás el año que viene también lo sea pero que después tenemos por lo menos la proyección de que puedan acomodarse las cosas queremos que sea así entonces respecto a este tema y ya para dejarlo de lado primero de todo crees que monstruos deberá dar el paso y subir el precio en el pvp en alguno de sus tomos no digo de manera retroactiva pero si posiblemente en algún futuro lanzamiento de momento no de momento no tenemos planificado un aumento de precios esto no quiere decir que no suceda y tampoco quiero decir no vamos a aumentar ni va a aumentar porque uno no es esclavo de sus palabras en algo donde por ahí el mes que viene me encuentro con que el papel a nivel internacional subió un 50 por ciento y bueno indespectiblemente tengo que subir un precio hoy lo que te puedo decir hoy 28 de febrero es que no tenemos de momento la política de aumentarnos los precios lo cual no quita que en marzo me lo pregunto y si te puedo dar otra respuesta como más comentaba es completamente inestable y también puede complicar más las cosas hoy no por suerte hoy podemos mantener los precios de nuestro libro nuestras publicaciones que estemos pactadas de hecho ya están los precios de marzo dando vueltas y son los mismos precios que hemos mantenido en el último tiempo así que por suerte no pero bueno esperemos que lo podemos mantener y esperemos que en algún momento tenemos que hacer algún ajuste de precios como lo están haciendo todas las editoriales colegas o la gran mayoría el lector entienda que es por un momento de inflacionario de los insumos y no porque monstruos quiere ganar más con power ranger con street fighter con la serie que sea sino que es lo último que queremos hacer aumentar el precio me imagino y te va a preguntar y el digital como opción os lo barajáis viendo la viendo la situación que es inestable bueno creo que en todos los momentos donde hay una crisis en el sector de insumos o de precios todos nos replanteamos y somos buenos el momento de que embarque el digital definitivamente pero creo que ninguna editorial desde los conceptos base está preparada para hacer el giro ni los lectores creo que hoy en día estén dispuestos a aceptar la plataforma digital en el 100% hoy debe haber un montón de lectores que leen en digital debe haber tanto de literatura como de comics como de manga como de todo el amplio espectro gráfico de hecho yo me fui de vacaciones en la última semana y en en el transporte veía mucha muchas familias están leyendo revistas como la revista people ya en una tablet ni siquiera la controlan en un puesto de diario entonces si con el correr del tiempo yo creo que de acá un par de años como un momento el vh se dejó de existir y apareció el dvd o el blu-ray en algún momento la publicación física le cantará definitivamente en lo digital no creo que sea en el corto plazo creo que sea en esta década tampoco quiero hacer futurología pero más con lo que es el coleccionismo y lo que es este tipo de productos que son los comis los manga donde a nosotros nos gusta ir a comprarlo tenerlo leerlo y guardarlo en una biblioteca o en donde sea y no es lo mismo tener mi biblioteca de mi personaje favorito de mi serie de lo que yo colecciono que tener 3 gigas en la computadora de una serie lo que pasa a nosotros esa ventaja todavía de decir bueno la industria digital todavía puede seguir existiendo yo al menos y lo hemos hablado mucho en el último año que es utilizar el digital como consumo paralelo es decir si posiblemente no me puedo permitir pagar 10 euros por un tomo porque se me va de las manos pero me apetece picotear posiblemente me planteo pagar 46 euros en digital para tantearlo y si me gusta lo suficiente me lo me lo acabo comprando en físico porque uno el espacio es finito y dos el precio en papel pues se ha encarecido hasta el punto de tener que plantearte si lanzarte a la piscina con algunos títulos o no que posiblemente antes sí que lo harías entonces no hablo como el digital como consumo único y prioritario pero sí que posiblemente como el consumo secundario y de y de y de apoyo no y yo creo que a ver también una de las grandes dificultades y el porqué más importante de porqué no se publica hoy en digital al 100% es la lucha contra la piratería es un medio donde es muy difícil poder puertas al campo comprar mucho claro comprar mucho en digital a la larga te va a ser imposible comprar otra serie y donde es un acceso libre donde traducido un idioma original es difícil que alguien diga si lo tengo gratis porque lo voy a comprar por ahí decir apoyo a la editorial o apoyo a tal producto soy fan como un club del cual uno es hincha y paga la cuota mensual porque valga lo que valga estoy apoyando a mi club bueno por ahí quiero apoyarla pero no puedo con todo nadie puede con todo se hace difícil yo creo que en algún momento como lo que se hizo con las plataformas de streaming no de netflix de amazon algunos le va a ocurrir la idea de una plataforma on demand donde yo simplemente pago una mensualidad y tengo el acceso ilimitado a x cantidades claro eso eso creo que va a ser el futuro va a ser muy difícil crear una tienda donde vos por un euro te descargues un cómic no 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 lo veo pero sí que por 10 euros 100 euros lo que fuera tengas el acceso a una plataforma donde no lo puedes descargar pero lo puedes ver lo puedes leer cuando quieras en el dispositivo que vos quieras ahí lo veo como más más lógico y una oferta mucho más más atractiva que duda cabe sí sí sin duda pues si te parece nos adentramos ya así que si ya en el último fragmento que vamos a hablar porque monstruos a pesar de tener manga en su en su en su definición como tal en su en su biografía no no existe o sea no no hay manga en el catálogo de monstruos que ha pasado ahí la realidad de eso es que teníamos más no tenemos algunas licencias ya confirmadas y durante este año iremos anunciando pero queríamos tener una cantidad de catálogo como para decir bueno lanzamos la línea manga y podemos garantizar una publicación y no salimos con una miniserie o dos tres tomos un tomo único después no se publica nada dos tres tomos por nos podríamos tener decir bueno tenemos un caudal de publicaciones algo regular como con el cómic americano conseguir un caudal de licencias como para poder comenzar entonces preferimos pisar un poquito la pelota si vamos a hacerlo bien trabajarlo con tiempo ahora con las diversas editoriales ver que había disponible ver que podíamos publicar y por suerte en el último semestre de año pasado hemos cerrado algunas series que iremos anunciando y para darle por fin una bienvenida y un inicio a lo que está la línea de manda de monstruos puedo ser un poquito puñetero si me permites me puedes decir si no es si no me puedes dar pistas de qué series me puedes decir cantidad lamentablemente de momento no puedo porque muchas están todavía los contratos firmándose y estas cosas aunque las hablemos como en una charla de café si por si acaso no entonces es preferible no embarrar la cancha como le había hecho a zora en el momento en el que en el que anunciamos la línea manga ya tengamos todo el plan literal definido y vamos a hacerlo volveremos a compartirlo ya la exclusiva para remenbarados estaremos encantados nos quedaremos con las ganas la gente del chat ya está lanzando sus triples pero sí que me gustaría entonces si no me puedes hablar a nivel como editor sí que me gustaría preguntarte a ti leo como consumidor que creo que has demostrado de lejos que te gusta muchísimo el mundillo me gustaría hacerte un pequeño juego que es el del genio de las licencias tú vas por la calle te encuentras una lámpara mágica como siempre un poquito sucia las flotas para quitarle el polvo y pues básicamente te aparece un genio el genio de las licencias te permite una licencia la que tú quieras sin pensar en el beneficio en los costes sin pensar en absolutamente nada la licencia de tus sueños como consumidor que te gustaría publicar tengo tengo varias tengo una pero la respuesta que vale algo que ya se esté publicando puede ser puede ser una que se está publicando pero si no se está publicando mejor que mejor no lo que a mí me gustaría publicar como editor que es como un sueño en algún momento pueda pueda cumplirlo participando aunque sea de costado es corto mal 3 siempre me gustó y en argentina nunca pude hacerlo y bueno en españa aparente lo tiene norma pero quizás en algún momento se pueda así si hoy encuentro esa lámpara y puedo cambiar la historia es corto monte sin duda todo un histórico sin duda es un listón bien alto ojalá siempre siempre lo decimos ojalá en unos años sigamos hablando y nos puedas decir que el genio al final ha funcionado así que de poco no corto mal 3 es una buena apuesta y lo personal no 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 hablo monstruo sino como lo leo leo escarano me encantaría ser el editor asistente editorial corrector cualquier cosa pero tocarlo pero para decir bueno aporte mi granito de arena aunque sea a un libro de corto mal 3 es un buen es un buen es una buena meta y sin duda una muy chula pues si te aparece leo ahora sí que sí te dejo el micro para que nos hables un poquito de el elefante en la habitación ahí vamos a hablar hoy de esto un poquito medio en primicia pero parece que se nos ha se nos ha escapado por otras vías y es porque obviamente mucha gente está aquí esperando por ello así que leo te cedo el micrófono y cuéntanos un poquito de qué se trata si por 24 horas ha sido ha sido casi in extremis se ha intentado pero bueno también es una buena señal porque apenas se filtró la información se fue compartiendo en diversas fanpages hoy nos han escrito a las redes sociales de monstruos a nuestras comunicaciones personales muchos fanáticos consultando es real es verdad es un rumor es cierto y si hoy podemos la idea era anunciarlo como primicia la publicación de de senseia de los caballeros soviaco la bd la audiencia del tiempo en marzo va a estar saliendo en españa el primer tomo que hace muy poco tiempo se publicó en francia la idea de la publicación por lo menos originalmente en francia va a ser de un tomo por año o un tomo cada semestre a uno de los autores no tienen definidos pero una vez que esté el tomo disponible en francia a los pocos meses estará en españa en lo personal saliendo del leo editor ya como leo fan me pone muy contento porque muy chico también como con un juego rencer soy un gran fanático de los caballeros del zodiaco y poder colaborar en algo en la publicación de un spin off que al mismo tiempo esté supervisado y esté aprobado por gurumada es como que le da todavía un valor mucho más importante lo canoniza que no es poca cosa y bueno invito a todos los fanáticos y lectores de senseia que le den una oportunidad porque realmente tiene un nivel de guión estético y gráfico muy muy alto del trabajo de genoma que es excelente cuando lo estaba trabajando me senté a leerlo ya no como editor porque lo había revisado lo habíamos acomodado me senté a leerlo como fanático decir a ver y me gustó muchísimo hombre la verdad que tiene un pintón lo comentábamos justamente antes de empezar el directo que justamente este time odyssey no es sólo una publicación francesa sino que se está publicando directamente por akita shot en japón eso que sin duda están mega involucrados y yo creo que todos los fans de senseia por lo que he estado leyendo en el chat están a tope a tope con ellos así que con muchas ganas has dicho marzo perdona si ahora en marzo finales de marzo va a estar publicando se va a estar entiendo así no habrá que esperar mucho voy a pasarte un par de preguntas bueno que son un poquito más que son del mismo tema pero para para ir hilando un poco detalles de la edición preguntan obviamente si traeréis la edición especial que salió en francia que si no me equivoco traía con un acabado metálico no sé qué nos podéis comentar de la edición como tal no nuestra edición de senseia va a ser en formato álbum es decir de nuevo va a ser más grande que la edición de un cómic común 726 va a ser más cercana a lo que estamos publicando de rocketeer de sirenas si hoy vieron la edición de sirenas para hacer ese mismo tamaño por cuanto algo 64 páginas trae el primer capítulo de la historia y unos extras hechos por brumada de las armaduras y algunas explicaciones tapadura también como muchas todas nuestras publicaciones viene con la casa actualizada la verdad que es un muy lindo producto entonces te iba a preguntar precios lo tienes no quiero no lo tengo a mano a ver si alguno de mis colegas de monstruos que está viendo me puede pasar el dato lo digo si alguien se lo puede esto es vivo en directo y 750 y ahí queda has comentado eso que es el primer capítulo más unos más unos extras si es el primero de 5 más unos extras 64 páginas formando algo 17 con 50 pues ahí queda más o menos de información igualmente me imagino que en las redes dentro de poco lo podréis tener toda la información respecto a la edición para que no os quede dudas y lo tendrá lo tenéis ahí recogido lo que sí que nos preguntan es que no estoy muy puesto y a ver si me puedes resolver esta duda leo nos pregunta internal fix que sí que será la edición coleccionista al menos en cuanto a contenido no en formato pero esos extras solo estaban en la edición coleccionista francesa puede ser puede ser sí sí la verdad que no he llegado a ver la edición coleccionista nosotros cuando cuando cerramos la licencia con la editorial francesa nos mandaron los archivos nos mandaron las muestras de lo que ellos estaban publicando y la respetamos tal cual no tiene ningún agregado ninguna cosa que monstruos le haya realizado sino también por temas de aprobaciones y todo eso uno tiene que respetar tal cual en formato en diseño a la edición no sé si con lo que es la edición de coleccionista hacer se refieren a que vino con alguna tapa especial con algún box set o lo que fuera pero no nuestra tradición es es similar e idéntica a la edición francesa estoy viendo que venía con con una tapa especial con que era más o menos como un cofre y sí que sí que sería como la normal porque estoy viendo que la edición coleccionista tenía 88 páginas bueno debe tener unos extras que no no tenía 88 mientras que el tomo normal tiene esas 64 que justamente no nos está comentando lo estoy revisando así un poquito sobre la marcha pero bueno si no me equivoco pues pues eso no no vendrán esos extras exclusivos de la edición coleccionista francesa y nada pues pues con muchas ganas yo creo los fans de 66 ya están de enhorabuena yo creo que 66 ya este año va a tener un año especialmente fructífero tanto en españa como fuera de españa con con ese live action americano que habrá que ver al final qué tal qué tal sale pero pero bueno voy a recuperar un par de preguntitas también del chat nos preguntan otra vez si entonces la coleccionista está descartada totalmente no está descartada no 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 para nada nuestra decisión fue comenzar con esta edición pero eso no quita que en algún momento siempre pasa no que luego se saca la edición especial puede salir en un tomo completo en futuro no no nunca está descartado al menos se queda ahí abierta abierta la puerta para lo que pueda suceder y preguntaban también antes por si tenéis pensado traer las ediciones tochas grandes en este sentido de power rangers no sé si sabes a cuáles se refieren no sé si te lo han pedido mucho lo mismo en algún momento cuando cuando pongamos hacer una una republicación de los power rangers ya sea en muy poco tiempo vamos a estar avisando en las redes sociales lo que va a ser nuestro pleno editorial de la fase 2 cuando cierren las series de go go y mighty morfine que bueno van a continuarse en la power rangers a secas y mighty morfine a secas en algún momento eventualmente seguramente se republiquen en otras ediciones o nuevas ediciones los cómics de power rangers y podamos optar por esas ediciones que la verdad que estéticamente son muy bonitas perfecto pues y daban por aquí también una preguntita si tenéis algún correo para mandar sugerencias el típico correo de sugerencias y muestros tiene alguno para poder mandar alguna por ahí de sugerencias en qué sentido sugerencias de directores pueden publicar en plan posiblemente dentro de nuestro catálogo podría funcionar este estilo de obra o lo mejor la mayor interacción y lo que yo invito a que a que los lectores hagan son las redes sociales donde estamos todo el tiempo y les contestan a la brevedad y si son temas puntuales les agradece la sugerencia y ya si quieren contactarse con algún editor con la distribución le dan los correos pertinentes si no también pueden escribir a info arroba monstruos puntocom la interacción mucho más rápida y mucho más confiables son las redes sociales que estamos en twitter estamos en instagram facebook puede elegir cualquiera y una última preguntita que nos dejaban por aquí es si es posible entonces llegar a ver en un futuro una edición integral de saint sella no sé si la pregunta viene un poquito pronto sin ni siquiera haber salido los cinco tomos pero si está planificado en el futuro el tema es que también me tengo que poner del lado del lector y es un título que recién se ha publicado el primer tomo en cinco y la realidad es que los autores tienen planificado uno por año cada seis meses yo como lector no esperaría cinco o seis años a que salga la edición integral lo comenzaría a leer ahora y luego bueno se verá a futuro cuando salga el tomo 5 seguramente hay una edición integral con boxes con todo lo que se pueda hacer pero hoy por hoy decirle si en seis años con cinco años con tres años vamos a poner es muy complicado nos pasa también mucho en el manga cuando un manga está en publicación y de golpe después salen ediciones en formato más grandes más comprimidas con algunos extras y bueno yo creo que es algo pues del propio del propio mercado del cómic y fuera del cómic con las propias series en blu-ray es decir cuántas ediciones habrá de star wars por ejemplo cada año hay hay diferentes así que bueno la verdad yo creo que la gente por lo que estoy leyendo tienen muchas ganas de este saint seya entonces querría ya dejar y para finalizar la entrevista y no quitarte más tiempo leo que me dijeras que podemos esperar de monstruos para este año para 2023 en su segundo en su segundo año de vida bueno ya más o menos adelantamos la posibilidad de publicar manga que creo que esa es un buen titular y va a empezar a generar en los juegos de redes sociales de buenos monstruos publicar manga traerá esta serie puede ver esta otra va a ser un lindo pool muy divertido y al mismo tiempo lo que te mencionaba antes nuestro segundo año es apostar a cosas nuevas apostará bueno ahora vas a nuestra primera vez de lo cual no quita que por lo más que sea sencilla sea una franquicia no estamos publicando más de durante el año la publicación de material independiente argentino tenemos planificado otras cosas que ojalá este año vamos a anunciar las y ceder si no será en el año próximo más cómic de autor más cómic independiente yo creo que si algo tengo que decir a los lectores es que esperen cada vez más publicaciones de monstruos que es algo que apuntamos dentro de la historia si estamos publicando tres tomos esperen que el mes que viene publicaremos cuatro si estamos publicando cuatro esperen que quizás sean seis que luego le sumaremos manga que luego les empezaremos a sumar más cosas con tranquilidad viendo y evaluando también todos los conflictos a los que nos enfrentamos como editorial ya sea de papel ya sea de precio pero que la idea de monstruos cada vez empezar a ocupar un espacio un poco más grande de dentro de las publicaciones y dentro de lo que uno pueda conseguir en una tienda pues la verdad es que me reconforta o al menos me ilusiona ver que todo va viento en popa que tenéis una línea editorial muy potente que se va a ampliar y que además vais a apostar por por otros frentes que sin duda os traerán yo yo creo que nuevo público especialmente por la parte de él así que yo creo que por nuestra parte leo nada más agradecerte obviamente el rato obviamente agradecerte también pues el anunciar este saint sella con nosotros y esperamos volverte a poder tener más pronto que tarde pues para hablar pues de esa línea manga que estamos con ganas de conocerla sí seguramente en los próximos meses podamos hacer otro vivo hablando de la línea manga ya contando sobre las publicaciones dando los anuncios pertinentes y para otro vivo cuando quieran la verdad que estuvo muy bueno muy dinámico la fase mundial me alegro que lo hayas pasado bien aprovechamos nos despedimos entonces ahora sí que sí por hoy agradecer obviamente a todo el chat que ha estado mega activo ha estado ahí haciendo preguntas ha estado charlando ha estado comentando un poquito la entrevista agradecerles obviamente a todos recordaros mañana a las 10 de la mañana toca matinal en raven para 2 con dorayaki para 2 y después ya como directo como tal nos iríamos al jueves a las 8 y media que se viene yo el sendo a charlar un poquito en la hora sello esta sección dedicada a actores y actrices de voz de del mundo del anime en españa y recordad que obviamente sendo está participando en el anime mega estrella del último año que es change of man poniéndole voz a nada más y nada menos que denji el protagonista así que si os parece os dejamos con mangas y otras viñetas que están también hay charlando a los compis de de mangas y otras viñetas y nosotros ya pues nos despedimos por el día de hoy muchísimas gracias una vez más leo y nos vemos en la próxima buenas noches hasta luego